Me prometí no abandonar mi deseo de que mi padre pudiera estar fuera del silencio, fuera de esa maldita mina, con la verdad, la justicia y la reparación. Muchos de los que me conocéis sabéis de nuestra historia, en la que mi padre fue una víctima más de una barbarie caimita sin sentido a un Estado legítimo elegido por el pueblo. Pero hablar de mi padre no es abrir heridas. Hablar de mi padre con la cabeza bien alta me da fuerza y me enorgullece por su nobleza, por su valor intelectual y sus buenos sentimientos. A sus 33 años, en ejercicio de la abogacía y en su corto periodo de alcalde, con sus grandes valores humanos, quiso y luchó por las necesidades del pueblo, por una reforma agraria, por la enseñanza pública. Fue cofundador de la Casa del Pueblo y presidente de las Moventudes Socialistas y jamás inculcó la violencia. Nos quitaron a mi padre, nos quitaron nuestra feliz infancia, a mi hermano con ocho años, a mí con tres, por una infancia de tristeza, de dolor, de lágrimas, de silencio, de miedo, pero arropados por mi pobre madre, que no sabía dónde estaba su marido. Pasaron ochenta y dos años sin recuperar sus cuerpos. Hoy ya estás fuera de esa maldita mina. Gracias a ti, querido alcalde Alberto Pirihuapo, que diste la cara por un compañero, uniéndote a la excelentísima diputación. Gracias, presidenta Charo Cordero. Uníndote a la memoria histórica con su presidente, José Manuel Corbacho. Uniéndote a Julián Chávez como catedrático de Historia Contemporánea. Facilitando cuanto era necesario. Laura Muñoz, gran profesional, gran persona y gran amiga. Gracias a todos por lograr la exhumación, sus retos, para que tengan fuera de su silencio verdad, justicia y reparación. Y a todos los que hoy habéis querido estar acompañándome en este acto, mi abrazo y mi agradecimiento. Gracias. Gracias. Aplausos